La historia se multiplica viva seduciendo el presente. En este lugar donde nos encontramos, es el escenario real donde ocurre la primera acción de armas del Movimiento de Liberación Nacional Uruguay. Al igual que le había ocurrido en Dolores, el grito de Dolores en México y el grito de Lares en Puerto Rico, hubo todo su grito, el grito de Yara. Andar fecundo, como lo vemos hoy. En lo que es hoy el Parque Carlos Manuel de Céspedes de Yara, antigua Plaza Real Española, ocurrió el 11 de octubre de 1868 la primera acción de armas del naciente ejército Mambí, comandado por Carlos Manuel de Céspedes y como segundo jefe, el mayor general del ejército libertador, Bartolomé Mazo Márquez. Acontecimiento que la historia de Cuba reconoce como el grito de Yara. Este hecho se produce un día después de que Céspedes realizó el alzamiento, el 10 de octubre de 1868 en la de Mahagua. El día 9 de octubre, cuando Adolfina Cossigüe publica un libro, hace una investigación sobre el levantamiento de macacas como un acontecimiento histórico que antecede al 10 de octubre, nosotros vamos a ver que en el caso de Yara ocurren también hechos extraordinarios. Es decir, que el proceso tenemos que ver que estaba irradiando en toda una jurisdicción. No era el problema de Mahagua ni era el problema de Yara, era el problema de que la conspiración se había ya regado por todo el territorio. Ya vayamos, conoce la noticia de lo que está sucediendo en la jurisdicción, viene entonces el comandante Villare, que es el hombre que acaba con el levantamiento prácticamente frustra la victoria que Céspedes tiene en la mano. Aquí había cinco soldados con el capitán Pedani. Céspedes viene, manda al corneta Rafael Castellano de allí de Cobo, aquí a Yara, y cuando se entrevista le dice que se va a rendir a discreción. Está lloviendo, hay que ver el 11 de octubre del año 1868, una lluvia tremenda de noche, los relámpagos, aquello era tremendo. Y entonces cuando va el corneta hacia allá a decirle a Céspedes que pueden venir, entra procedente de vayamos que allá era una columna española al mando del comandante Villare, que es entonces cuando se produce el acontecimiento. Y entonces lógicamente de los mismos cinco a 130 hombres bien armados que están esperando. Ajá, mira José y los televidentes, en este lugar donde nos encontramos es el escenario real donde ocurre la primera acción de armas del Movimiento de Liberación Nacional Cubana. Por el encuentro en Yara se da a conocer al mundo, que en Cuba había iniciado una revolución. Yara fue la primera palabra de gloria y honor que trazamos en el libro blanco de una nueva existencia. Octubre, mes lluvioso en Cuba y realmente allí cae un aguacero muy fuerte. Las tropas y las armas se le mojan. Era una columna de aproximadamente de 500 hombres, muy mal armados. Entre todos, según refiere Leal en algunas investigaciones que se han hecho, no llegaban, no pasaban de 38 armas. Muchos revólveres, muy pocas armas y no estaban preparados para la contienda bélica. No tenían más que las ansias de libertad, porque tenían un gran desconocimiento del arte militar. Y como primer jefe de ese naciente ejército manví, está Carlos Manuel de Céspedes, hoy el padre de la patria. Pero como segundo jefe está Bartolomé Mazomar, un patriota ilustre. Contactan con el capitán Pedanio, jefe de la plaza real española, de la plaza militar aquí en Yara. Y como no tienen la fuerza suficiente, plantean que se van a rendir a discreción. Y todo se da por sentado, de que iban a tomar al pueblo sin ningún tipo de problema. Pero accidentalmente, una columna española procedente de Bayamo con destino a Manzanillo, porque ya se conocían los hechos de incidencia que hay en toda esta comarca. Y por supuesto, el capitán Pedanio le informa al comandante Villares de que una columna procedente de Manzanillo iba a atacar el pueblo de Yara. Y es cuando se produce el encuentro. Entran alrededor de las 7 y 30 de la noche. Entran sin camisa. Es una táctica que utilizan los mambis, el naciente ejército mambí. Para, en el fragor del combate, aquel que no trajera camisa era cubano y el que trajera camisa era español. Entran por la parte norte de la plaza, en tres columnas, en tres posiciones, y entran dando gritos de viva Cuba libre. Y daban por sentado la toma del pueblo. No fue así. Entraron alrededor, domingo 11, domingo 11, alrededor de las 7 y 30 de la noche, con una tempestad muy fuerte, según reza en el parte de pronunciamiento, que escribe Bartolomé Márquez. Y comienza la refriega, comienza el combate. Combate que se extiende hasta alrededor de las 12 de la noche. Y oído ya el parecer de los que estaban participando y oído el parecer de Céspedes y el de Masó, realmente ordenan retirada. Pero esa retirada se produce por la parte sur de la Plaza Real Española. Plaza Real Española que hoy se ha convertido en un símbolo de la independencia de Cuba. Y que la historia reconoce ese hecho como el grito de Yara. Fue precisamente el grito de Yara el que irrumpió con fuerza necesaria para que la patria cubana dijera ante el mundo presente. Ese grito iniciador, el grito de independencia, es el que inicia la guerra por la independencia en Cuba. Ese proceso independentista cubano del siglo XIX. Al igual que lo había ocurrido en Dolores, el grito de Dolores en México, y el grito de Lares en Puerto Rico, Cuba tuvo su grito, el grito de Yara. Ahora, ¿quién le denomina grito de Yara? Bueno, el grito de Yara, de inmediato, cuando el comandante Villare hace su información sobre el resultado del encuentro que ha tenido, sale publicado en la Gaceta de La Habana. La Gaceta de La Habana, una publicación que recorría el mundo, sale publicado como el grito de Yara. Ha ocurrido un grito de Yara, y de inmediato, el capitán general de la isla, Francisco Lersundi, envía hacia Manzanillo a Balmaceda. Y entonces comienza ya verdaderamente a cantonarse una gran cantidad de tropas, y comienza la guerra, motivado fundamentalmente por el grito de Yara, ocurrido el 11 de octubre de 1868. José, pero hay algo importante e interesante, no solamente en la Gaceta Oficial de Cuba, no es solamente la Gaceta Oficial de Cuba la que recoge el acontecimiento, sino que hay un hacendado norteamericano de apellido Brickton, que se encuentra en la región de Manzanillo, que rápidamente emite un telegrama hacia los Estados Unidos, dando fe de que un grupo de revoltosos al frente de un hacendado llamado Carlos Manuel de Céspedes se habían motinado en armas y se realiza el levantamiento y el ataque a Yara. Por la tierra se ha de pasar venciendo. La Gaceta Oficial de Cuba Sí, hay algo muy importante y está dado en el desconocimiento de la historia. El desconocimiento de la historia juega en papel y juega malas jugadas. Y en primer lugar, en las tarjas que existían con anterioridad que en el Indio Atuey, en ese monumento, en aquellas tarjas que existían, aparecía que el Indio Atuey había sido quemado vivo el 10 de octubre de 1513. Es decir, que todo se asociaba al 10 de octubre, hasta que realmente se hicieron las investigaciones y se pusieron las fechas correctas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en el caso de Yara tenemos el estadio de béisbol. El estadio de béisbol se llama 10 de octubre. La Plaza de la Cultura, esa plaza grande, linda y hermosa donde habló nuestro comandante en jefe el 17 de mayo del año 1984, tiene el nombre de Plaza 10 de octubre. Una facultad obrera campesina en nuestro municipio se llama 10 de octubre. Una cooperativa, 10 de octubre. Y la calle donde vivo se llama 10 de octubre. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos ponemos a analizar e indagar sobre la historia, ese día no pasó nada. No nos oponemos, no nos oponemos aquí en Yara, no ocurrió absolutamente nada. Y entonces, no nos oponemos. El hecho del 10 de octubre fue un acontecimiento extraordinario de nuestra patria. Y algo aquí se le podría poner 10 de octubre, pero no todo porque es un problema, es un error. Es que lo están asociando al grito de Yara. Y si grito de Yara no, entonces hubiera sido grito de Demajagua. Ajá, pero José, mira, es necesario también recordar la tradición. La banda municipal de conciertos de Manzanillo nos daba la diana Mambisa todos los 10 de octubre. Después tuvimos que cambiar eso. Nada ocurrió en Yara, en este lugar, en este escenario donde se ha hecho, no ocurrió nada el 10 de octubre. Fue el 11 y entonces hemos ido cambiando la tradición de que la banda municipal de conciertos, hoy de Yara toque los 11 de octubre, como el hecho real ocurrido, que hoy constituye monumento nacional. Esta plaza antigua real española, que hoy es el Parque Carlos Manuel del Césped, en honor al padre de la patria. Para mí, Yara significa, desde el punto de vista personal, un símbolo. Un símbolo de la rebeldía, es un símbolo de la identidad nacional. Comparto totalmente con José Pedro y además del símbolo constituye identidad. Sentimos mucho orgullo de la historia de Granma. Por eso hacemos este recorrido histórico por sus municipios. Por eso amamos más, hoy, a Yara. Así lo hemos visto hoy, en este andar fecundo que nos sube. Gracias por ver el video.